Muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén pasando un día excelente El día de hoy les voy a hablar de un tema nuevo y lo que vamos a hablar hoy básicamente son momentos incómodos Entonces bueno chicos, quédense aquí porque les voy a decir un par de momentos incómodos Y sé que con alguno de ellos se va a identificar Yo sé que no son todos los momentos incómodos del mundo obviamente porque no puedo recopilar todo en un solo video Pero aquí hay un par de momentos incómodos así que bueno chicos, sin nada más que decir comencemos con el video Primero momento incómodo Cuando tu amigo se pelea con su mamá y tú estás ahí O sea, explico esto Digamos que estás en el carro con tu amigo Y estás rumbo a donde sea, no sé, a Multiplaza o a algún lugar pues al mall Digamos que estás ahí y estás tú, tus amigos, tus amigos, tus amigos Estás tú, tu amigo, sus papás y bueno están ahí en el carro para ir yendo para allá Y de la nada pasa ese momento, acuerda ese momento raro que de la nada tu amigo empieza a pelear con sus papás por algo que hizo O los papás lo empiezan a putear, le empiezan a mentar la madre ahí Diz que, mamá ¿por qué hiciste esto? no sé qué Y tú estás ahí y es como que O sea, es como que mierda que estoy haciendo aquí O sea, no puedes hacer nada porque obviamente estás en el carro y tienes que quedarte ahí Y tienes que como que aguantarte Entonces tú mismo te sientes mal porque están puteando a tu amigo y tú estás ahí y te sientes como raro porque es como que brother O sea, ¿qué chulo está pasando? Estás ahí como que, what the fuck? O sea, tú sientes como si estuvieran también puteando a ti pero en verdad con ti no estás tan bravo Entonces de la nada los papás de él están cabreados gritándole a él y tú sientes ahora que ellos están cabreados contigo porque los hermanos están todos bravos, no sé qué Y es demasiado poco, o sea, es un momento súper incómodo Y bueno chicos, ese fue el primer momento incómodo El segundo momento incómodo que pasa mucho es cuando estás en el cine, ¿no? Tú sabes cuando vas al cine pero vas de una persona o vas de dos Siempre queda gente a tu lado, ¿cierto? Que pagas VIP y eres millonario, pues bueno, ese eres tú Pero la gente normal y pobre como yo va a las salas regulares Entonces vamos a las salas regulares normales y tú vas con un grupo de gente a veces, vas solo, yo no sé Vas con tu novia, pero bueno Si tienes novia, pues, si eres, si, si tienes eso Pero si no tienes novia y eres loser como yo, vas solo o vas como amigos Entonces cuando vas como amigos vas al cine no normal y siempre queda gente al lado tuyo Y no hay momento más raro que tener a alguien al lado tuyo Y que, ¿sabes? que en el cine hay como una, una, un barandal, un barandal Algo como para ponerle la mano, pues que tú la pones ahí, la puedes poner la persona al lado también Y digamos que tú ya estás viendo la película y no te das cuenta que él tiene la mano ahí Y es como que de la nada, tú pones la mano ahí y él también tenía la mano ahí Y es como que, oh shit, o sea, te sientes como que, what the fuck, que acabo de hacer O sea, es demasiado raro cuando pasan estas vainas Y tú te quedas como que, oh fuck Y el man se queda como que Hay como una tensión ahí rara de la nada que pasa Y te quedas como en un silencio y él también Y te sientes como raro, es como que, wow, que acabo de hacer, que estupidez Y el man es como que, y más si es un hombre, por sea, porque si es una mujer, bueno O sea, normal, pues una mujer, tocaste a una mujer con tu mano, ok Y eres hombre, pero si tocas a un hombre y a un hombre es como que, uh, que chucha Entonces, ese es el segundo momento raro que pasa El tercer momento, eh, es básicamente cuando te quieres tirar un feo Porque, no sé, comiste poroto, digamos que comiste algo que te cayó mal O lo que sea, y tienes cagadera o te sientes mal Entonces, tienes muchos gases Estás como, ah, ah, ah Lleno de gases O simplemente estás, normal, pues un día normal Y te da ganas de tirarte un feo Y hay gente alrededor Y hay un silencio grande Entonces es como que, esa típica decisión Dije, me lo tiro o no me lo tiro Entonces es como que, uh, no sabes si tirarte el feo Porque si te lo tiras, puede que O vuela Y de la nada la gente empieza a decir, que mierda, alguien se cagó, no sé qué O, pase desapercibido y no suene O, que suene, pero no vuela Hay tres diferentes, ¿entiendes? Bailas que te pueden pasar Y esto es como foco porque, o sea, es como que Mierda, o sea Tienes que correr riesgo, tú sabes, la vida La vida hay que tomar riesgos Y bueno, tienes que tirarte el feo y te toman los riesgos Porque después te los retienes y te mueres Pobre, si no sabías, cuando te retienes los feos te mueres Ok, no, eso era mentira Solo por si acaso, por aclarar Bueno, ese es otro momento aguard Cuando te quieres tirar un feo, hay gente cerca El cuarto momento aguard O raro, o como lo quieran llamar Es cuando de la nada te encuentras a alguien en la calle O te encuentras a alguien donde sea O sea, te encuentras a alguien normal, pues Y de la nada tú lo vas a saludar O sea, porque tú sabes, tú saludas a la gente normal Y de la nada el man te dice, hola, hola, no sé qué Y tú le das la mano Y esa persona no te devuelve la mano Y es como que Hola Ay, ay, perdón, sí O sea, es como que Tú lo quieres saludar Y le das la mano Y de la nada el man no te da la mano Y de la nada tú quitas la mano Y como que el man te da la mano Y es como que Bro, ¿qué es esta guía? Entonces es como que Hay como un momento ahí incómodo Como que Bro, que acaba de pasar Y empieza como a sudar frío Y es como que Hola, qué chucha Y esto pasa demasiado O sea, a mí me ha pasado demasiado No sé si a ti te ha pasado Pero a mí me ha pasado demasiado Que de la nada voy a saludar a la gente Y el man quita la mano O también que tú vas a saludarlo así Y de la nada el man te da el puño Y de la nada tú pones el puño Y el man te pone así O sea, parecía que estuviera jugando piedra o papel Lo dijeron en vez de saludarse Entonces, no, hay un enredo foco Y este es un momento incómodo que pasa también Y el quinto y el último momento Para no hacer el video tan largo Porque ustedes saben que Mis videos son rápidos y concisos Para que O sea, tú sabes Pases un buen tiempo Pero tampoco te alargues tanto Y te aburras Porque no voy a hablar 20 minutos De momentos incómodos Porque la gente se va a aburrir O sea Es decir, que hablar de los Más, más, más Y bueno chicos El último momento incómodo Que puse en este Top O en esta clasificación Como lo quieran llamar Cuando estás cagando En casa de alguien De un amigo Ya sea de tu familiar De tu abuela o algo Y cagas, ¿no? Porque tú Tú cuando te estás cagando Tú no vas al baño Y revisas si hay papel O sea, tú nada más cagas Entonces digamos que ya es al baño Te echas tu mojón ahí En el baño Y de la nada Cuando terminaste ya Estás todo tranquilo Y que Ah Ah Despejé esa mierda ya De la nada Revisas a tu alrededor Y te das cuenta que no hay papel O sea, literalmente Te cagaste otra vez Porque Mierda O sea, ¿ahora qué vas a hacer? Entonces te toca Es que llamar a tu mamá O si estás en la casa de un amigo Decirle a tu amigo Dije Ey Lo llamas Dije Ey, Frank Chucha Sí, estoy en el baño Pero o sea Sabes que de la nada Tú eres un imbécil Ni siquiera hay papel En este fucking baño Sí, guapa No te fucking rías No me puedo limpiar El fucking culo Por tu culpa Tráeme papel Ahí a la pinga Y de la nada Es como demasiado raro Porque o sea Estás como ahí en el baño Medio encuera Y te tienen que abrir la puerta Para pasar del papel Y entonces la mierda está ahí Y huele como mal Y de la nada Tienen que abrir la puerta Y huele tu mierda Y es como que Demasiada Vaina rara Entonces Ese es el quinto momento Aguar que pasa Y bueno chicos Este fue El nuevo video del canal Si les gustó Dale like Compártelo con tus amigos Si te reíste Si te sacó una sonrisa Entonces cumplí Mi misión De hacer reír a la gente Pero bueno chicos Espero que les haya gustado el video Si les gustó Ya saben Like favoritos Compártanlo con sus amigos Compártanlo con todos los que se puedan compartir Manden el link En todos los grupos de Whatsapp Y pueden ver mi video En los grupos de Whatsapp Que lo dejaré ahí abajo Y bueno chicos Hoy no hay saludos Porque Sé que me pidieron muchos saludos Mucha gente Pero Básicamente No los apunté Entonces como soy demasiado estúpido Si no los apunté Y bueno chicos No hay saludos hoy Así que Si me pediste un saludo La vez pasada Vuelve a ponerlo en los comentarios Porque no me acuerdo Voy a revisar igual Y voy a hacer la lista Para el siguiente video Y bueno chicos Gracias por ver el canal Y nos vemos en el próximo video Antes de irme También quiero decir las gracias Desearle las Desearle las gracias Por los 300 suscriptores Que hemos llegado al canal Cada vez que lo hacemos más chicos Y gracias por todo el apoyo Que me dan chicos Y bueno chicos Sin nada más que decir Hasta la próxima Adiós